Yana Tavares, quien sonaba para recibir este año el Super Soberano. Realmente Yana está sonando para recibir el Super Soberano de hace como 15 años. Como 15 años, sí. Yana ha enterrado corporal, ha enterrado a mucha gente con la Super Soberano. Se lo vieron afectuando, nada. Bueno, este año entendieron que nunca se lo van a dar y la van a matar entonces con un premio de consolación denominado Premio al Mérito. Eso es gestión de soy la Pueyo. O sea que sí, soy la Pueyo de la Sonadora Pública y la que hiciste. Ella dijo, espérate bonita. Algún día antes que yo me muere, te vamos a dar una tachilla. Señores, pero no sean así, por lo menos se la están dando con salud. O ya está saludable. Sí, gorda. Bueno, que agradezca. Vamos a una pausa, pero Yana, felicidades, mi amor. Gracias, mi amor. Ya puede ser, no voy a dormir en paz. Vamos a una pausa.